Esto es una advertencia. Ustedes creen que la oportunidad va a durar por siempre. Ahora estamos viviendo en una época donde la información no vale nada. Cualquier persona sin ningún tipo de resultados en su vida puede agarrar chat GPT o cualquier herramienta de inteligencia artificial o mismo a YouTube y ponerse a repetir como loro en las redes sociales. Teste para acá, cómo ser un hombre de acá, cómo ser... Y nunca haber tenido un solo éxito en su vida. Antes, para encontrar esa información, tenías que ganártela a través de la experiencia. Hoy, con chat GPT, el acceso a la información es así en infinitas cantidades. La información no vale nada. Depende de quién te lo dice. Depende de quién te lo dice. En unos años van a haber algunas marcas personales con todo el negocio, con todo el negocio, haciendo un montón de money, un montón de cash, y todas las demás van a estar haciendo cero. Porque la gente no va a confiar solamente en quién vos sos.